¡Suscríbete al canal! 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 Leo, ya lo conocía de tiempo atrás, a Potter, no, 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 no lo conocía así en persona. No te perdías nada tampoco. Está mentira, amigo Potter, está mentira. Entonces, realmente, pues, bastante bueno, ¿verdad? Hemos estado ahí presenciando a que aquellos tienen un gran talento, sin duda, entonces, ahí hemos estado haciendo el ensamble, ponerle ayer fue el último ensayo, terminamos casi a la una de la mañana, entonces... A la pochita, ¿ves? Ahí contentos también, ¿verdad? Porque nos estamos conociendo, estábamos haciendo algo nuevo y pues... Ahí está la fiche, ¿verdad? Esa es la fiche. El drummer Evolution, como pueden ver, Potter del Clubo, Leonel Hernández de Malacates y Eric de Sacrificio, el drummer Evolution, que es el día de hoy, señores, a partir de las siete de la noche, cincuenta que sales en Viveren, ¿verdad? Exacto, que no sean granos básicos, pueden llevar leche, también cosas de aseo personal como rasuradoras, cremas, porque realmente azúcar o frijol es lo que más... Exacto, es lo que más le dan a este asilo, entonces... ¿Pañales? ¿Pueden ser pañales para adultos? También puede ser, ¿verdad? Sí, también, 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 también un medicamento como para el dolor, para dolores estomacales, cabeza, eso es bastante necesario también. Ahora, vos sos el organizador de este drummer Evolution. Exacto. ¿Cuál fue la idea? O sea, obviamente apoyar a este asilo, pero ¿cómo te nació la idea? ¿Qué diste? ¿Qué te contaron de qué necesitaban ese apoyo? ¿O montaste el evento y después dijiste, hagámoslo a beneficio de algo? ¿Cómo fue? Fíjate que esta es la segunda edición. La primera edición se realizó en la ciudad de San Marcos el año pasado, lo empecé a planificar desde el 15 de septiembre, es puro nacional. Nada. Entonces, realmente me surgió porque yo siempre miraba eventos de guitarristas, de cantantes, pero no miraba nada de bateristas, o sea, no pasaba de una clínica y todo empezó por un evento llamado G3, de los guitarristas, ¿verdad? Que era el ensamble, me pegó bastante esa onda, y dije, ¿por qué no hacer algo así en la batería? El D3. El D3, cabal. Entonces, ahí fue donde empecé ya como que a planificar y ver todas esas ondas, ¿verdad? De ahí dije, bueno, a mí también me gustaría apoyar también a otras personas que lo necesitan, y fue donde vino la idea de ayudar a instituciones que realmente están necesitadas. El año pasado trabajamos para una casa de niños de la calle, que realmente no estaba siendo apoyada por ninguna institución, entonces, la gente que fue a presenciar esa onda quedó muy contenta, entonces, cabal en diciembre del año pasado me puse en contacto rápido con Potter, con Leo, y les interesó la propuesta, y así fue donde se vino ya para esta segunda. Ahora, Eric, tengo entendido de que al inicio, cada uno de los bateristas, cada uno de ustedes va a tener una parte solos, después ya era el ensamble que nos decías con más artistas, ¿quiénes los van a estar acompañando? Bueno, de hecho, en los instrumentos está en el piano, Samuel Sierra, en la guitarra está mi hermano Willy de Paz, que es de la banda Sacrificio, cantantes invitados va a estar Flaminia, va a estar Margarita Sierra, Juan José Morfín, que también es de mi banda, Sacrificio, Carlos Pepió, y Francisco Páez van a estar ahí en esta rueda sumándose. Y van a tocar canciones tanto propias como covers, y va a estar, va a estar de todo. Va a estar bueno, va a estar bueno, y todas las personas los invito para que se lleguen ahí a dar una vuelta, que van a salir con buen sabor. Bueno, la verdad es que sí sabemos de que va a ser un evento muy bueno, aparte de apoyar al artista nacional, estos increíbles bateristas, que van a estar acompañados también por estos increíbles músicos chapines, va a ser para una buena causa, para ayudar entonces a este Asilo San José, así que usted ya lo sabe, hoy 12 en Jarro Café, en la zona 10 a partir de las 7 de la noche, 50 que sales en víveres, que no sean granos básicos, sino que sea como lo decía pues él, pañales para adultos, medicinas rastreadoras, todo lo que usted pues crea que le pueda ayudar a alguien de la tercera edad y pasársela muy bien, pasar un momento muy agradable, así que Eric, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí con nosotros y seguro ahí vamos a estar nosotros hoy en la noche acompañándolos y apoyando también este evento, así que felicitaciones y que esto se vaya replicando año con año que sea ya parte parte de todas las actividades que hay aquí en Guatemala todos los años para ayudar, ¿te parece? bueno, buenísimo, el otro año me decís y nos metemos a sumatar ahí los tambores, ¿verdad? claro que sí, pero muchísimas gracias Eric, y bueno, tenemos que seguir nosotros con más información, ponga atención porque yo le tengo a usted una recomendación, algo que usted ya ha escuchado en los últimos días aquí en Viva La Mañana muy pronto va a haber un lugar donde nos van a consentir con la mejor atención, y nosotros aquí en el programa lo vamos a dar a conocer próximamente, no ahorita, usted va a conocer de este lugar donde se va a sentir como en casa, donde nos van a dar las buenas noches donde nos van a dar los buenos días, donde nos van a tratar muy bien, donde nos van a consentir como solamente en su casa lo consenten aquí también lo van a consentir usted se estará preguntando de qué se trata nosotros le invitamos a que se fije que están construyendo por el periférico un lugar importante y que va a ser confortable muy pronto le vamos a revelar de qué se trata, así que no se lo pierda porque usted tiene que estar atento a lo que nosotros le estamos adelantando acá porque muy pronto, como dice el sin tío le vamos a dar las buenas noches y también los buenos días así que información que usted ha escuchado acá y que más adelante le vamos a develar 9 de la mañana con 10 minutos nos vamos del otro lado del set donde está Alejandro Vidal él no toca la batería pero canta muy pero muy bien también dicen que lo van a invitar también a la próxima edición del Drummer Evolution ¡Gracias!